Estoy cansado, señores concejales, manifestando que en la calle 11, entre carrera 5ª y 8ª, está colapsando la red de alcantarillado. Hay un hueco que el señor Ibarfuy abrió, lo he manifestado y va y le echa barro, ya ni barro le echa, lo dejo así. Los pozos de revisión se están hundiendo y ayer ocurrieron dos accidentes con dos motociclistas. Voy a presentar un video porque me están descargando los otros, son ya varios los que se han caído. El de ayer estuvo muy grave, el muchacho rodó casi al parque de las patinetas, pero aquí el consejo no dice nada, acá el consejo no se pronuncia, nos quedamos. Ese es uno de los videos, 8 y cuarto, creo que fue el otro, Fantecitos. Entonces, toda esa calle está colapsada. De pronto hay que ampliarlo y ahí se cayó el muchacho. Ese es el que menos, el otro voló hasta ahí en abajo y soltó la moto y no se mata.